¿Qué tan mal terminó con malcriado? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste el frutifantástico? El domingo. El domingo. ¿Cuál fue la noticia que más te dolió al enterarte? ¿Qué ropa interior te gusta más? ¿Hilo o cachetero? No, pues hilo mil veces. Amigos, amigas, bienvenidos a un videoblog más aquí en su sección de Cotorreando con su compita El Tortas. El día de hoy, amigos, tengo esta belleza, esta reina, esta hermosura, esta preciosura de mujer. Ay, yo mucho. Gracias, nunca te había visto darme un intro, ¿eh? No, ¿por qué? Y por primera vez en tu canal después de tantos videos grabados. Wow. Sí, verdad, no me había visto grabar nunca así como... No. Siempre nada más como que Roberto me quedara, ¿verdad? Amigos, el día de hoy, ustedes de aquel lado de la pantalla dirán, ¿cómo le vas a hacer tortas? La verdad que me tuve que preparar física, mentalmente y psicológicamente para poder hacer este Cotorreando con Kim, amigos. Yo también porque no tengo ni idea de lo que me vas a preguntar. Entonces, estoy nerviosa. Bueno, amigos, como Kim dice, no sabe ni ella misma lo que le voy a preguntar porque en esta sección ustedes son los que interactúan con nosotros. Ustedes son dueños de esta sección, amigos. Ustedes son los que básicamente hacen la entrevista, la hacen la entrevista a ella. Voy a agarrar varias preguntas de... Hice una historia en mi Instagram. Y les dije que te iba a hacer esta entrevista y me mandaron las preguntas. Entonces, el día de hoy te vamos a balconear completamente de todo, de todo. Así que, amigos, no olvides dejar tu like, tu comentario, suscribirte al canal si no te has suscrito. Se vienen por ahí más videítos. Voy a estar tratando de subir ya dos videos para ustedes por semana, amigos, porque ustedes lo piden, lo quieren. Están subiendo uno nada más. Es un gran compromiso. Es un gran compromiso, pero lo voy a lograr. Te voy a tratar de lograr de hacerlo. No se puede. Así que, amigos, dejen su like por eso y comenzamos con este cotidiano. Bueno, Tim, pues... ¿Qué miedo que te habían preguntado? Bueno, pues, mira, te voy a preguntar... Vamos a ir algo despacio. Ok. Pregunta eric.tenorio36. Ok, saludos. Pregúntale cómo inició en YouTube. ¿Cómo? A ver, ¿cómo inició en YouTube? Fue muy casual, la verdad. ¿Casual? ¿Por qué casual? Porque a mí me contrataron para un video. Muchos piensan que yo estuve en la empresa porque mi exnovio me metió, pero después de que supieron toda la verdad y que se dieron cuenta que no éramos exnovios realmente, a mí me contrataron mediante Facebook. Me habló un chico que trabajaba en aquella empresa para salir videos de un chico que iba empezando, pero no me querían pagar nada. En ese entonces yo trabajaba como porrista en un partido de Tijuana. ¿En un equipo de Tijuana? ¿En un equipo de Tijuana? Un partido. ¿En un partido? ¿Tú sabes más de el comercial de Tijuana? Sí, en un equipo. En un equipo de Tijuana, entonces de ahí como que me ubicaban. Sí. Entonces cuando me hablaron para contratarme para el video del chico, yo les dije que yo no trabajaba por diversión o por fama, yo trabajaba por dinero porque en ese entonces yo estudiaba gastronomía y la carrera era muy, muy cara. Y pues me dijeron que no, que no tenían presupuesto. Y yo les dije no, pues sorry, pensaban que yo iba a acceder, la verdad. Y yo les dije que no, que no me interesaba. Y a la semana, a los pocos días, me volvieron a marcar para darme un presupuesto y me pagaron 400 pesos por dos horas. ¿Qué ofertón? Y yo, pues bueno, bienvenido, o sea, y fue ahí cuando conocí al chico con el que yo solía hacer videos y pues sí había un guión donde me retaba a hacer ciertas cosas. Esa vez fue el primer video que hicimos, donde yo le tatué un nepe en la naga. Ah, pues sí. Y yo me puse a bailar. Yo tengo un nepe. ¿En serio? Sí, aquí tengo un nepe. ¿Pero voluntario? ¿O te lo...? Reto, pero ese sí fue el reto de ruleta y me hice uno aquí. Ay, qué fuerte. Con alas. ¿Eso también tenía? ¡No! De verdad, ¿qué me lo compraste a los otros? Algo que, o sea, obvio, ¿hace cuánto fue ese video? No, pues yo creo que, pues no creo que se lo haya copiado, pero fue hace como un año y medio. Ah, que tiene poco. Sí, tiene poco. No, no copias. Pero el video le fue muy bien, tuvo como 20 millones de visualizaciones al día, ya que nada más nos dedicábamos a crear contenido para Facebook y pues obviamente se lo sorprendió muchísimo al jefe y ya después... Que dijo, a ver, esto tiene algo, tiene como un piquete, ¿verdad? Tiene como un... Y la verdad yo no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, solamente estaba trabajando por dinero y al final terminé enamorada de todo esto. Ay, 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 ay. Bueno, pues ahí está. Así fue, dijo Juan Gabriel. Aproveché las oportunidades. Aproveché las oportunidades. Me podía aparecer una vez. Exactamente. A ver, ¿qué más? ¿Qué? ¿De qué te ríe? A ver, a ver, a ver. Pues vamos a empezar. A ver. Dice Camila Yon Bajo, Valenzuela 15. A ver, échale. Pregúntale cómo es que le hizo para tener puntería al hacer pipí. Con detalles, por favor. Mini tutorial. A ver. ¿Se acuerdan de eso? Yo no quiero eso. Yo quiero que me explique eso aquí, amigos. Que nos explique a todos qué es lo que está sucediendo. Bueno, dime, ¿no me sorprende cómo se acuerdan cosas que he dicho en videos viejísimos? A ver, a ver. Yo me quedé sorprendido. Yo me carcajé. Me dije, ¿cómo? No es algo que yo aprendí. Yo simplemente nací así. Porque yo cuando trabajaba de decano, a veces nos íbamos de giras. Y cuando te ibas de gira para bailar, tenías que hacer en los camerinos que a veces era un trailer y ya, ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces, pues, yo tomo mucha agua. Y fue que me di cuenta que yo era muy buena. Porque yo no aguantaba, yo no aguantaba. Y había un vaso nada más. Fue como de chingueso, ¿sabes? Chingueso, ¿sabes? Y pues nada más me paré y empezó a hacer así. Y tuve un chorro perfecto y dije, guau, yo estoy hecha para hacer el baño donde perra. Y hasta la fecha, ya no lo he hecho en un vaso. Bueno, que se hace una borracha. Es que, amigos, cuando uno anda pedo y la verdad... Tienes que improvisar. Tienes que improvisar donde sea. Yo en lo personal he improvisado en botellas, ¿eh? En la carretera de... Bueno, en ustedes es muy padre. No, bueno, sí, pero eso es muy, muy, muy curioso. Un dato muy curioso, muy perturbador, dijo Luisito. Qué lobo, no sé, ponme eso en su mente, por favor. Ya saben, amigos, pues dice que nada más le hizo así y ya... Salió. Y salió. Así que ese es el mini tutorial así, ¿ok? Salió. Bueno, pues vamos con la siguiente, a ver, dice... ¿Qué dice? Ariana John Bajo, AG08. ¿A cuál ex has amado más? Que digan hombres. No manches. A ver, ¿a cuál ex has amado más? Yo creía que me había enamorado más de una vez porque, pues, en el momento te crees como enamorada, ¿sí? Sí, 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 sí. Pero ahorita ya pensando que ya no hay ni rastro de lo que queda de aquellas personas que te han hecho daño y así, solamente me he enamorado y yo creo que una vez. Una vez, ¿tú crees? Ajá. En tu corazón lo sientes. Sí, y fue con un exnovio que duré cuatro años, más o menos. ¿No fue con el que te dejó el día del papá? No. Ay, señor, esa historia está muy buena, esa historia está muy buena. Me la aventé en su Instagram. No, no, esa historia, pero una vez se la estaba contando a unos amigos y estaban de que... Pero yo ahorita ya lo puedo contar como un show de stand-up. Sí, oiga, es como un show de no hay problema. Sí, 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 yo comprendo. Pero, vale, es que más amado es a mi novio de San Diego y se llama Julio. Julio, Julio, ahí está. Por si no lo sabías, hermano, eres el único soldado que te ha robado su corazón, ¿eh? Es el único, es el único. Sí, que... Pues vamos con la siguiente. ¿Qué es el único que cuenta como novio? Ahí está, ella lo dijo, no lo dijo en ningún otro show de ninguna otra persona, lo dijo ella. Dice, ahorita que estamos hablando de un poquito del amor, 0-7-82 Juan. Goloso 69. A ver, Richard. ¿Te han rompido el corazón gravemente? Claro, gravemente una vez. Bueno, dos. Bueno, tres. O cuatro. A lo mejor son cinco, seis o siete machete. Ahí va, ahí va, sí, patro. Este... ¿Sí te lo han rompido gravemente? Uno, yo lo rompí. Al que te cuento, yo siento que yo se lo rompí. Sí. Sí cometí muchos errores con él que hoy en día me arrepiento, pero pues ya no puedo cambiar nada. Y con uno, este... Sí, yo me acuerdo que sufrí, me costó mucho sacarlo de mi corazón y de mi mente porque a mí me dolía, me dolía, me dolía demasiado. ¿No caí estás en depresión, en algo? Sí, yo no me doy cuenta, yo no me había dado cuenta porque yo seguí continuando con mi vida, pero yo decía, güey, ¿por qué me siento tan triste? ¿Por qué no puedo, no tengo como un motivo para... Para seguir, para hacer algo así, ¿no? Sí, no me, ya no tenía ganas ni de ver a mis amigos, a mi familia, simplemente era como que, güey, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué él no me pudo querer? ¿Por qué merecía esto, sabes? Como unas preguntas súper tontas que hoy en día digo, pero pasan, ¿sabes? Y es difícil en lo personal, yo pasé por depresión, amigos, yo hace, cuando me moví de Estados Unidos para acá, pasé y es una etapa muy difícil la depresión, toda persona que esté de aquel lado de la pantalla, si estás teniendo un problema, cualquier cosa que sientes que no eres feliz, que no quieres vivir, amigo, busca ayuda, mira, amigo, busca ayuda porque es algo grave que te puede hacer mucho daño al futuro. Si hablas, puedes cambiar las cosas, tienes el valor o te vale. En el momento posiblemente no nos damos cuenta o no detectamos que es una depresión, simplemente nos sentimos tristes. Yo vivía con una gripa eterna, yo decía, ¿por qué no me puedo morir? Yo en el diario tenía gripa, gripa, gripa. Sí, 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 es que es muy, muy feo, muy feo. Y ya hasta que fui a terapia, pues ya me dijeron que sí estaba pasando por un episodio de depresión y pues que tenía que buscar, porque no podían darme la solución, yo tenía que buscar el cómo salir de eso. Cómo salir de eso y es bien difícil, ¿eh? Sí, porque no sabía cómo, pero ya hoy en día estaba platicando con unos amigos el fin de semana, que un amigo también está pasando por una etapa difícil de su vida, y me estaba contando estar leyendo todo esto y le digo, güey, siento súper feo, pero a la vez lo estoy leyendo y no es porque se está feo y yo me siento bien, no, simplemente que me alegra mucho, que tengo muchísimo, que yo me siento muy feliz, que me gusta mi vida, que me gusta lo que soy, que me gusta mi trabajo, entonces digo, güey, qué padre sentirte así, vaya. Sí, y amigos, ámense como sea, como estén, como ámense, quiéranse, que es lo más bonito del mundo para que seas una persona feliz. Sí. A ver, pues, entonces ya saben que ya no me vuelvas a hacer esa pregunta, Juan, me gusta escuchar cosas que me pasan aquí malas. Oigan, perdón, es porque tengo dislexia, entonces yo en las entrevistas o en los videos que están hablando confundo mucho las palabras. Entonces, amigos, ya saben, por si se equivoca, esta hermosura, no se le puede criticar a una hermosura así, amigos, por favor. A ver, vamos a pasar, estamos en el punto del amor. ¿Y ahora qué pasa? ¿A dónde vamos? A ver, dice Lourdes Cervantes 24. Ok. ¿Qué tan mal terminó con malcriado? Ah, ya. ¿Qué tan mal? ¿Qué tan mal? Lo puedes resumir, no sé, más o menos, bien, muy mal. Sí, la verdad que así no me gusta hablar de ese tema porque siento que ya fue y yo hoy en día, que yo sé que él ya tiene una pareja y que está bien, pues yo no quiero ser causante de algo mal. De algo, sí, ¿no? De algo que dices tú, voy a poder hacer daño, ¿no? Algo. Sí, no quiero en absoluto. Simplemente, él antes de haber yo salido de la empresa, él y yo ya teníamos como un mes, dos meses quizás, donde ya no teníamos comunicación absoluta. Seguimos grabando, pero pues era lastimoso para, bueno, para mí, voy a hablar de mí porque pues yo todavía tenía sentimientos involucrados y todo. Pero en su momento terminó, se podría decir, pues, bien, mal. 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 Mal, porque es que también había muchas cosas involucradas, había un jefe, había toda una empresa, entonces quizás los dos queríamos intentarlo con otras personas, pero nuestros seguidores no sabían que en realidad no había algo ya real, ¿sabes? Entonces era muy difícil, aparte que ya en mi mente yo ya estaba muy mal, aparte que estaba pasando por una etapa de depresión, que estaba muy mal emocionalmente, mi mente ya confundía de la fantasía a la realidad, entonces yo ya no sabía que era real, que era no, y a veces pues me tocaba estar en videos con él, pero ya no había comunicación, entonces en el video pues parecía que todo está bien y al terminar el video era cero comunicación, cero, ya ni siquiera una amistad, vaya. O sea, que no quedó la amistad, terminó, terminó un poco mal. Sí, terminó, terminó. Y después de eso ya no volvimos a tener, cuando pasó lo de que me salí de la presa, ya desde ahí no volvimos a tener comunicación hasta el momento. Hasta el momento. Y yo creo que va a seguir así. Así que ya vieron, pues, en su momento para todos los chismosos, como Lourdes, todas las chismosas. No, es que sí, es una duda que muchas personas tienen. Sí, tienen su duda y ya. Pero también hay muchas historias, o sea, me pudiera hablar, pero en fin. Pero como dices, ¿para qué escarbarle? Amigos, terminó mal, punto. Así que ya. Bueno, ahí te va esta que dice, esta me conviene leerla. ¿Te conviene? A ver, échale. Dice. Ay. Es que hasta me puse nerviosa. Hasta sudaste, a ver qué pasó. Dice Liliana Pérez Hernández, 99. Ok. Kim, quédate con el Tortas. Hace bonita pareja. Kim, yo te la respondo esta. Y la pregunta, ¿cuál es? Es para mí, esa yo la voy a responder. Sí, pero eso fue una pregunta. Eso fue como algo, como un consejo, ¿verdad? Ah, ok. Esa yo la escogí para mí, amigos, para hacerle que sí. A ver, Christian Nakan. Ah, casi, casi. Nakan, Christian Nakan. ¿Te gusta alguien en este momento? Me gusta alguien en este momento. ¿Tu vida? La verdad. Me gusta alguien en este momento. ¿Tambas un sí y uno? Me pueden gustar muchas personas físicamente. decir, me gusta, me gusta, pero siento que no he conectado con nadie para decir, me gusta y posiblemente exista. No. No. Ahí está. No, entonces, y no, pues no quiera a nadie, pues. Mujer de piedra, tú no tienes corazón. O sea, no, que no. Y no, ya dieron que no y fuera, ¿eh? Así que a ver, pues, ya que estamos así en el que si te gusta, pasamos a... Aparte, ¿para qué? O sea, me gusta, ¿para qué? Hay personas que me gustan para salir de fiesta, hay personas que me gustan para... No sé. Ya ahí la dejamos, ahí la dejamos, ahí la dejamos. Dice, a ver, sulamita y un bajo 003. A ver. Kim, ¿tienes pensado en casarte algún día de tu vida hablando de un futuro? Te amo, Kim. No. Así, o sea, esa, amigos, si ven hasta ahorita en este momento, amigos, amigas, fue la única pregunta que respondió así, así. No, no creo, no. Bueno, ahí está para los que la pensaban ver un día caminando en el altar vestida con una... Bueno, pero nunca digas nunca, ¿no? Pero nunca... No, no creo, no, 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 no. Nunca digas más agua, no beberé porque a lo mejor deberás. Pero quién sabe, mejor cambio. Pero no. A ver, Susy Blas. ¿Quién es tu crush de YouTube y de TikTok? Nombre y apellido. ¡No tengo! Ay, ¿no tienes un crush? No tengo. Amigos, es como ella, que es un crush. Un crush, un crush, un crush. A ver, hablando de ese punto, para explicarles, amigos, de que ella sea mi crush no signifique que, o sea, que yo esté perdidamente embobado, enamorado. ¿Cómo de qué? No, es un crush. Es un crush, algo así como que uno la ve en la tele y como que, ay, se imagina. Y qué rosa. Guau, no tengo, debería tener un no. ¿No? No. ¿Y un TikTok? O sea, antes había un YouTuber que yo siempre decía como que, ay, es guapo, me parece atractivo, pero luego lo conocí en persona. Vamos a ponerle algún crush que tengas así, que tú digas, William Levy. Pues tú, así, un famoso. El Torta. Un famoso me encanta el Bad Bunny. Bad Bunny. Bad Bunny es... Bad Bunny, escucha esto. Quiero de él. Pero, güey, le he mandado mensajes desde el 2017 que soy fan y nunca me ha contestado uno. O sea, te das tu paquete. O sea, te das tu paquete. O sea, todo es un tipo y ya. Pero que no manches, o sea, Bad Bunny, por favor, mira, mira, es mexicana. Qué hermosa, atenta, cocina, llámale, un mensajito va, por favor, Conejito Malo. Entonces, ya saben, Bad Bunny, dejámoslo con Bad Bunny. No voy a pensar, para el siguiente video ya tengo que tener un crush en YouTube o... Bueno, ya sabes, Conejito Malo, una llamadita. Bueno, ahí te va otra. A ver. Vamos empezando subiendo el tono. Échale. Dice Katy Castillo. Hola. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste el frutifantástico? ¿Frutifantástico? ¿Cómo estás a la sala? ¿Dices tú esa palabra o por qué frut... Porque varios pusieron así, eh? Bueno, dicen para no decir la palabra, pero... Ah, ok, ok, ok. A ver, ¿cuándo fue el frutifantástico? ¿Cuándo? ¿A qué estamos? ¿A qué estamos? Estábamos a veintitantos de junio, exactamente aproximadamente tres horas. No la quieres... No la respondas si no quieras, eh. El domingo. El domingo. Diablo, señorita. Ya está. Estamos a miércoles tres días. El domingo, amigos. A ver. Ay, no, güey. Dice Carmen Muscanga. A ver. ¿Qué es lo primero que ves en un hombre? ¿Lo primero? Yo siempre lo he dicho, a mí me enamoran y me gustan, me atraen las personalidades. O sea, mis gustos no son... Tengo un estereotipo de hombre, pero la verdad es el último, casi no han dado con este estereotipo, ¿sabes? Entonces, a mí me atrae un hombre que me caiga súper bien y que me haga reír y que sea un poco extrovertido. Así como yo. Más o menos, para que hagan ahí su casting, amigos. No, por ejemplo, tú y yo creo que somos muy buenos amigos porque eres muy divertido, eres muy alegre y todo lo que haces me hace reír. Y yo no conecto con personas serias, es muy difícil porque me gusta forzar una conexión. Créeme que eso, casi somos iguales porque todo el tiempo ando jajaja, ya ves que a todo le encuentro algo. Sí, a todo me da reír. Y es bueno eso, amigos, porque yo no puedo estar con alguien serio, ni siquiera aunque sea de amigo o amiga, porque no, como que no, no hay eso. No hay conexión. Hay eso, entonces, la personalidad. Hasta para hacer amistades hay que tener personalidad. Exacto. A ver, vamos comprando guión bajo rosas, guión bajo blooms. Ay, qué, qué, qué es. ¿Qué ropa interior te gusta más, hilo o cachetero? No, pues hilo, mil veces. ¿Hilo? ¿Pero por qué? A ver, ¿por qué hilo? Porque es cómodo, porque no, porque es cómodo, güey, yo no me he asado de esa ropa. Pero últimamente, y muchas personas lo saben, que yo estaba... A ver, a ver, a ver. Yo estaba viendo un video sobre compras que son completamente innecesarias, y una de ellas es ropa interior. ¿Ropa interior? Y yo, claramente, rara la vez que yo uso ropa interior. Uh, la laja chulada. O sea, que son los mismos de tiempo, o sea, que guardan los mismos de tiempo. No, realmente no uso. Amigos, ahí está primicia, no usa ni hilo ni cachetero, o sea, ya para que no anden ahí preguntando si usa hilo o cachetero. Ya si tengo como que una ocasión especial, entonces, sería, pues, si voy a comprarle, que esté linda, güey. Que esté linda, güey. Pero... No, la verdad, no. Ya estoy necesario, me colaboro en su dinero y compras a la ventana. Pero de hilo, de hilo cachetero, hilo. Hilo, mil veces. En lo personal, a mí me gusta el cachetero. El cachetero. A la mayoría de los hombres, ¿eh? Me encanta a mí, porque, pues, no sé, les da como algo extra a las mujeres en cómo se ven. Y ya como que el hilo, en lo personal, como que ya no me deja nada a la imaginación. Pero, ¿quién te dice que ellas quieren estar en tu imaginación? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡A mamoncita! Eso lo dice porque a ella le gusta el hilo, amigos. Para que, pues, ahí... Piensas otro día que vas a tener una cita en un cachetero, ¿eh? Te lo recomiendo. No creo. Bueno, a ver, vamos subiendo. ¡Estamos subiéndola! Oye, sus preguntas están fuertes. Es que, pues, yo no soy, son tus seguidores. No, hombre, que... ¿Cómo no? Son los que sí. A ver, a ver. A ver, Herder BH721. El Derbez, a ver. El Derbez. Ay, que estás sudo con esta pregunta también, amigos. ¿Qué posición es tu favorita? Güey, esto es un problema. ¿Qué posición es tu favorita? Me gusta. Ah, está la rañita, el sin mano. El del canguro. En tu vida. Pues, mira, depende. Déjame ver mi kamasutra. Depende en qué momento del día estemos. Si después es el mañanero, me gusta como que de ladito. De ladito. Y de atrás de mí y todo. Porque, pues, güey, no te huele la boca, acabas despertando. No te huele a gusto, ¿no? Porque está rico. Tornidas, como que... Ajá, como que te vas despertando y todo. Eso me prende. Y así es en la tarde. Y así es en la tarde o noche. Me gusta decir parado los dos. Parado los dos, para que hagan ejercicio. Y ya en la noche ya, kamasutra completo. Sí, el que caiga. Ahí está. Ya subieron el que caiga, amigos. Eder, BH, contestó tu pregunta, ¿eh? La contestó. Amigos, no olvides dejar tu like, tu comentario, suscribirte aquí a tu canal y tu compita de tortas. La verdad, amigos, se vienen muchos, muchos videos épicos para ustedes. Aparte, si ven acá abajo, ¿qué video podríamos hacer nuevamente? Hazme, les comenten, comenten qué videito podemos hacer. Nuevamente juntos. Exacto. Dice Iván Lorenzo, guionbajo del guionbajo ángel. ¿Qué prefieres? ¿Una cita en restaurantes finos o en un puesto de taquitos al bastón? Pues depende. ¿Tu preferencia más? Pues depende, es que digo que todas las conexiones son diferentes. Yo tengo amigos con los que puedo hacer un puesto de tacos y va a estar increíble porque tienen una plática increíble. Sí, sí, ya, porque... Mejor que en un restaurante carísimo, ¿no? Claro, y porque es que no importa el lugar donde estés, la plática lo hace todo, ¿sabes? Si estás con un güey que todo el tiempo te está haciendo reír donde estés, te lleva los tacos de la esquina, vas a estar a gusto y divirtiéndote y no sé. Es que es la conexión también con esa persona, ¿sabes? Sí, pero tú, en tu parecer, de escoger uno de dos que tú dijeras que a mí... Y si voy a salir por primera vez con un tipo que yo no sé cómo me vaya a caer, que no sé cómo va a ser el click entre nosotros, pues yo prefiero estar a gusto en un restaurante, ya que si la plática no es tan interesante, pues me aviento mi tequila, mi... Y ya se me va olvidando si hablo o no habla, ¿sabes? Así que, amigos, pues de los dos, de los dos, taquitos al pastor o el restaurante fino dependiendo la ocasión. Sí, yo creo que para primera vez, el restaurante. Ok, el restaurante, amigos. Y a luego, ¿qué es? Dice... Ashmey897, ¿te harás más tatuajes? Saludos. Claro que yes. Sí, claro que yes. Claro que yes. ¿Cuántos tienes? Nunca los he contado, pero yo creo que no... ¿Cómo no vas a saber cuántos tatuajes tienes si tú te los haces? Pero nunca los he contado, o sea, porque aquí en el brazo parece que tengo muchos, pero como tengo uno muy grande y también me he tapado algunos otros, ya perdí la cuenta, pero yo creo que tengo unos 16, 17 por ahí. 16, 17 tatuajes, amigos. Y seguimos contando. Y se va a hacer más. Sí. Eh, Ashmey, ok. Sí, no está hasta el momento el querer tener. A ver. Dice Cauduardo1979, ¿conoces a Alfredo Valenzuela y por qué no reaccionas a sus carros? Oh, justo esa última vez que estuve en Guadalajara. ¿En Guadalajara? Sí, sí, incluso me comentó, me comentó. Íbamos a grabar, a mí yo sí consumo su contenido, me parece cool porque son los santos, ¿sabes? La verdad que estaban tan padres a mí, incluso hoy es la premiere de Fast and the Furious 9, me invitaron a verla. Obvio, quiero grabar. Pero aquí estoy trabajando para ustedes, amigos, para que vean que les quiero y sacarle dos videos a la semana. Sí, tú te comprometiste. Mándele mensaje también para que próximamente lo van a ver aquí. Y pues ya escuchaste, Alfredo, ¿eh? Sí, sí, ya viene, bro. Tienes que colaborar con esta hermosura. El Darío Oficial, guión bajo, gente. ¿Has tenido una relación con una persona menor que tú? Sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Cuántos años? Cuatro años. Sí, con la última persona que yo salí, él tenía 21 años y pues yo tengo 25, ¿sabes? Pero él no parecía 21 años, o sea, su mente iba más allá. O sea, porque era alto, no aparentaba su edad. Ok, ok. Pero sí, yo para mí la edad no significa nada. Obviamente que no voy a entrar con un chico de 18 años ni de mucho menos, pero para mí la edad no significa nada. Me gustan las... Hay gente que es joven y actúa muy maduramente, ¿eh? Sí, y aparte me gusta lo que hay aquí y aquí sí hay química. Y en otro lado. También. Aquí, aquí, ¿eh? ¿Dónde vas? Si hay química, yo no me cierro a sus oportunidades. Bueno, pues ya quedan pocas, ¿eh? Ya quedan poquitas. ¿Quedan? Estamos en el cierre final, amigos. Este cotorreando con esta hermosura. Que ya les ha contestado preguntas fuertes, básicas, así. Sí, sí, no me cierro. Se están poniendo contra la pared. Ya me dijo aquí fuera de cámara. Ey, bájale un poquito, ¿eh? Pero los quedamos todos. A ver, qué mal. Dice, ha leído un bajo a París, ha ido un bajo. ¿Cuál fue la noticia que más te dolió al enterarte? ¿Qué más te ha dolido al enterarte? ¿Alguna noticia? ¿De toda mi vida? Sí, sí, ¿alguna noticia? Fue el amor de mi papá, ha sido lo más fuerte que he vivido. ¿Sí? Sí. ¿Hace cuántos años falleció tu papá? Bueno, yo tenía 15 años cuando él falleció, pero yo duré muchos años sin saber de él. Porque desapareció cuando yo tenía, yo creo que no recuerdo, soy muy mala con las edades y con los números. Pero yo tenía alrededor de 8 años y pasa que yo duró todo ese lapso de tiempo sin verlo hasta que cumplió 15 años y me dicen que está muy enfermo en un hospital en Guadalajara. Mi papá de Guadalajara justo era. Voy a verlo y pues sí, estaba ya muy mal, se le picaron los pulmones. ¿Fumaba mucho? No, él trabajó en un refrigerador industrial como los grandes y el frío le picó los pulmones. Y pues estaban esperando un trasplante, él habló con mi mamá y conmigo, dijo que mi mamá siempre fue el amor de su vida, que quiere recuperar el tiempo conmigo, que ahora va a echarle todas las ganas para salir adelante, recuperar así que volvamos a ser una familia. Y pues nosotros nos vamos en camino a Tijuana porque yo iba a la escuela, pues esperando que en realidad pasara, vaya. Y cuando nos vamos subiendo al avión, pasa que hablan y dicen que falleció. Oh my God, es muy feo amigos. En lo personal, también una de las cosas que me ha afectado mucho fue la muerte de mi padre, murió hace cuatro años. Ok. Él ya no me vio pues triunfar en lo que yo estaba haciendo, en lo que es mi música, en su compositor, productor. Y en cosas que yo quería pues vivir con él y es difícil porque cuando lo tuve toda una vida, estuve 17 años en Estados Unidos y te comprendo al 100%, la pérdida de un padre es muy, muy fuerte. Sí. Entonces, alia aparicio, esa es la noticia más fuerte que... Sí, pero después hoy en día ya entiendes que son cosas que... Que pasan, ¿no? Que pasan, pues parte de la vida y pues de todos modos tienes que echarle ganas para que otras personas se sientan orgullosos de ti. Sí, 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 sí. Mira, dice, Héctor-palacios, ¿por qué no subes contenido a tu otro canal, Kim? ¿Por qué? Digo, ¿por qué? Que de por sí es difícil ya estar haciendo, porque yo también subo dos videos semanales al canal nuevo. Sí. Es difícil hacer ese contenido porque pues no es nada más eso, son campañas, son viajes, que se des más trabajo, entonces sí es un poquito difícil, pero lo hago cuando puedo y cuando me nace, porque hay momentos donde digo, sí, quiero hacer un vlog grandioso y este viaje, este último viaje que fui a Las Vegas y a Texas, dije, no, quiero grabar porque va a estar increíble y todo, pero es difícil porque no en todas partes puedes grabar porque no puede haber el copyright, la música, es muy difícil y luego una parte quiere disfrutarlo, pero sabes que no todas las personas, algunas personas con las que quieres ir de viaje no quieren ser grabadas, entonces es difícil que al final dices, bueno, lo voy a disfrutar y que quede aquí, vaya, pero cuando yo tengo oportunidad, se los pago con todo el amor, suscríbanse, el canal está totalmente activo y ahora sí le voy a echar todas las ganas para ya... Ya se comprometió, ya se comprometió igual que yo, ¿eh? Yo siempre estaba comprometida, pero... A ver, pero no subía, o sea, le estabas fallando, estabas comprometida, le estabas fallando, ¿eh? Ya, tengo que buscar qué hacer, escríbeme qué puedo hacer en ese canal. Ándale, escríbale, escríbale, comenten en los comentarios qué estaría bueno que grabara en ese canal, amigos. Quedan poquitas, amigos, poquitas, Alejandro dio un bajo preciado 24. Ajá. ¿Dinero o amor? ¿Para qué? ¿Toma es así? Lo pregunto, ¿dinero o amor? Sencillo. Depende, ¿dinero o amor? Yo quiero los dos. Los dos. ¿Qué busco en una persona? ¿Dinero o amor? Busco amor, el dinero lo quiero yo. Ajá. Es inteligente, ¿eh? Bien pensado, Woody. Alejandro es muy inteligente, más que contestando. Bueno, yo la del dinero quiero encontrar el amor. Ándale, ándale. Eso, yo soy el del billete y yo quiero encontrar el amor. Así que... Nos confundamos. Nos confundamos. Eh, a ver. ¿Qué más? ¿Qué más hay para ir? Ahí te va. Dice... Estamos a tres preguntitas. Las que tengan que ser. ¿Qué es lo más fuerte que te pasó en la empresa donde trabajabas? Para ya despedirnos un poco. Hubo muchas cosas. Muchas. Claro que tú digas que te haya quedado ahí. Que digas que... Pero lo que... Recuerdo lo último que me dolió. Algo fuerte que digas tú que te dolió mucho que dijeras, wow, no manches. Pues con este chavo sí sufrí mucho, 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 mucho. Pero yo creo que lo que más me dolió y lo último que pasó, que una de las personas de ahí como que miraba que yo ya me estaba dando cuenta de muchas cosas que pasaban y pues yo ya no estaba accediendo a muchas cosas. Lo que no quería es que mis demás amigas o mis demás compañeras pensaran igual que yo o se dieran cuenta, abrían los ojos igual que yo ya lo había hecho y me quería separar de ellas. Entonces le marcó a la mamá de... a las mamás de mis mejores amigas para decirles cosas feas de mí. Wow. O sea, ya eso ya era meterse completamente conmigo. Es de ya muy, muy a fondo. Es decir, ya estás pasando de una línea muy... Sí, sí, sí. Ya decir cosas muy malas. Y pues obviamente le decía cosas horribles de mí, cosas que no eran ciertas y yo me molesté mucho porque dije que se enteran las mamás de mis amigas, no importa, ellas me conocen y pueden saber que mis amigas las puede hacer cambiar de parecer porque pues ellas viven conmigo y todo, pero yo tenía mucho sin ver a mi familia porque yo estaba hundida en trabajo y estaba muy, muy separada de mi familia. Sí, sí. Y digo, si se enteran mi familia de esto, me va a doler mucho, ¿sabes? No, me imagino, me imagino. Entonces, pues amigos, esas fueron una de las cosas... Pero de cosas te puedo platicar, sí, en fin. No, 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 pero ¿para qué recordar cosas malas? Ahorita te está yendo muy bien. No, sí, no, no quiero ni contar. Pero eso fue para ahí los que quieran saber el chismecito. Sí, un golpe muy serio. Fue un golpe, ahí te va. Ya para despedirnos, para esos que la quieren ver como mamá, Esmeralda y un mamá. No, espérense, ¿qué pasó? ¿A los cuántos años piensas tener un bebé? A los ninguno. Igual que cuando le preguntaron que se se iba a casar. Así, no quiero hijos, no me quiero casar, quiero amor, dinero. No, es que mira, si quiero encontrar el amor, sí me veo con una persona. Pero no te ves con bebés. Pero no veo ni casada, ni con bebés. ¿No te gustan los niños? Mientras no sean niños, sí. ¿Qué es lo que como que sientes, como que tienes miedo? ¿O simplemente como que no? No, no siento que nací con ese instinto maternal. Y por ejemplo, con los niños, mis sobrinos los amo, pero los amo un momento. Y ya luego yo ya... Hasta para allá, hasta para allá. No, sí, los todos, ya estoy en otro rollo, ¿sabes? Sí, sí, me imagino. Y el matrimonio a mí me parece que es un papel y ya. ¿Sabes cómo? O sea, yo si voy a estar con una persona, puedo estar con una persona sin el papel del matrimonio. Sin el papel del matrimonio. Eso es muy, muy cierto, amigos. Luego existen los problemas de que, a ver... Para mí el que te cases o no te cases no significa nada en un papel ni nada. Siento que lo que importa es el amor que le tengas a la persona. Quien seas, como la quieras y como respondas. Y aparte, no, si nos separamos, no quiero problemas de que es tuyo, que es mío, te vas. ¿Y ahora qué? ¿Qué? ¿Te lo tuve estos días? ¿Que te lo llevo estos días? Ay, no. Sí, me imagino. No, y de todo, o sea, englobado. O sea, todo pelea por todo, por dinero, por casas. No, o sea, cuando más creces, te das cuenta de lo que quieres y lo que no. Entonces, no, no es algo que no quiero en mi vida. Ahí está, amigos. Pues, amigos, amigas, hemos llegado al final. Este cotorreando, con esta hermosura de mujer. Quien Chantal, muchas gracias por aceptar estar aquí en esta sección de mi canal. Quien, la verdad. Sí, ya era hora. Yo le dije, ¿sabes qué? Quiero tener esta hermosura en mi canal porque aparte de que la termino como persona. Te termino como persona. Que como mujer eres trabajadora, luchadora, sigues ahí. Eres un excelente, pues, también ser humano como amiga. Y, pues, yo estoy muy agradecido de que estés aquí. Amigos, dejen su like por eso, su comentario. Suscríbanse al canal. Y recuerden que se viene nueva música en mi canal de música. Ya tenemos 20 mil suscriptores ahí. Se viene un álbum y se viene toda la música que produzco de Roberto. Incluso, nosotros estamos hablando con Kim por ahí. En un futuro, comente si quiere que trabajemos una cancioncita juntos, un video. Ya lo estamos hablando. Estaría chévere, amigo. Estaría muy chévere. Así que ya para despedirnos, esta pregunta siempre se la hago yo a lo que vienen siendo los que llegan aquí a mi sección. Ok. En unas cuantas frases o en algunas palabras, contéstame quién es Kim Chantal. Pues, Kim Chantal es muchas cosas. Pero, pues, lo digo bien en todas mis páginas. Soy la loca de los videos. Porque Kim Chantal es una y Kimberly Chantal también tiene esencia de otra cosa, ¿sabes? Pero, pues, Kim Chantal es la loca de los videos. Una persona alegre que sigue siendo humana. Vaya, porque ella nunca ha tenido como la careta de que nada me lastima y nada. Yo sí sufro, yo sí he sufrido, me ha dolido y todo. Pero hoy en día estoy de pie y soy muy feliz con todo lo que me ha pasado. Ahí está, amigos. Así tal cual. Así tal cual, para que sepan. Así que, amigos, vayan a suscribirse al canal de Kim. Aquí se los voy a dejar en la descripción. Tiene muchos videos bien chévere, muchas bromas, amigos. Es bien buena, ¿eh? Muy buena esa muchacha. Hasta ahorita por ahí ando viendo que no me va a dar una cámara escondida que me haya puesto porque... Cuidadito. Porque cuidadito con esta muchacha. Así que, amigos, los quiero mucho, los amo. Mil gracias por todo su apoyo. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Bye.